costillas de res guisadas es el menú del día de hoy qué ingrediente vamos a utilizar costillas de res tomate maduro un pimentón verde apio y tres dientes de ajo ya yo piqué la cantidad de costilla que voy a hacer para este día y voy a agregar los vegetales que ya les mencioné condimenté con mostaza un poco de tomillo cúrcuma paprika ahora vamos a agregar vinagre blanco salsa de soya sal al gusto y color un sobre de color agregue acá le agregué el ajo y lo llevé a mi estufa para empezar a cocinarla en la olla a presión este es mi arroz de fideos ya casi está este es con el que voy a acompañar nuestras costillas y este plato también lo vamos a acompañar con una ensalada de lechuga con tomate y cebolla blanca ahí ya destapé las costillas para que terminen de secar me gusta que la salsa quede un poco más espesa y este es el resultado final este almuerzo quedó pero delicioso y recuerda si te gustó esta receta de este vídeo dale compartir también puedes darle me gusta o me encanta y por qué no decirme qué tal te parece esta receta nos vemos en un próximo vídeo